La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Estaba a punto de perder La vida me castigó así Me molestas por las mañanas Yo me trato de esconder Pensé esto no tiene sentido Pero que mierda voy a hacer Yo no te estaba buscando Más bien me estaba alejando Deseaba estar soñando Pues me estabas aprestando No estaba yo respirando Al cielo estaba viajando Y me asfixié Me asfixié Vi al Señor y regresé Me asfixié Me asfixié No me gustó esta brumita Búscate a otra amadita Yo soy muy delicadita Y lloré hasta que respiré Hasta que respiré Lloré y me me asfixié Y nos despeciamos Un pellizco, dos pellizcos Y hasta me puso rojito Me jalaste el cabellito Yo no quisiera tener hijos Mientras tú seas su papá Solamente te lo digo No vamos a practicar ¿De qué p*** te estás riendo? Ya deja de estar comiendo ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué me estás aventando? ¿Te estás descontrolando? ¿De qué se me estás sacando? Te asfixié Te asfixié No lo pensé y me lancé Te asfixié Te, 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 asfixi Ya me tenías cansadita Me harte de esa carita Y no te sale barbita Y apreté Hasta que me cansé Hasta que me cansé Aprete Te, 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 asfixié Nos asfixiamos Respiración boca a boca Ya abre esos ojitos Te revivo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo terminarías así? Toda una noche lo intenté Este se fue, no hay remedio Este se fue, no hay remedio No, no es pa' mí ni pa' nadie No, no, no es pa' mí ni pa' nadie Y revivió Y revivió, re, 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 revivió Fue un milagro del Señor Y re, 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 revivió Y nos amamos Ya me gustan tus bonitas Yo soy tuya todita Hasta que creció la barbita Y bailé Y bailé Hasta que te estresé Hasta que te estresé Bailé Y te, te enfadé Nos embujamos Un besito Dos besitos Mira mis lindos ojitos Que hacemos nos albrito Nunca creí que fuera así ¿Cómo me dejarías aquí? Toda una noche te esperé Este se fue, ya no vuelve 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 ¡Suscríbete al canal!